En este video hablaré sobre el crédito del IRS que le devolverá hasta $8,000 por hijo. También sobre la situación del COVID-19 en el país. Y sobre la última encuesta que mostró el apoyo al expresidente Donald Trump para que vuelva al poder. ¡No se lo pierda! Así como lo escucha, los padres que dejan a sus hijos al cuidado de otras personas podrían reclamar un crédito en su declaración de impuestos el próximo año. Que le otorgaría un máximo de $8,000 por menor. Estos $8,000 son posibles gracias al aumento en el plan de rescate estadounidense aprobado en el Congreso de Estados Unidos. En años anteriores, incluyendo la temporada contributiva correspondiente al 2020, la cifra máxima al solicitar bajo el Child Independent Care Credit fue de $6,000. Ahora, con los cambios que se han dado, un contribuyente puede acceder hasta $16,000 al reclamar el crédito. Para entender mejor, por el año 2021, usted podría obtener un regreso o reembolso de un 50% de los gastos que invirtió por parte del IRS, que sumarían hasta $16,000 por dos dependientes. La ley establece gastos como proveedores de cuidado infantil a personas o entidades a que usted o a quienes usted le está pagando, incluido la transportación del niño. Pero no incluye a su cónyuge. Por esto, cualquier organización o persona que provea cuidado para el dependiente, mientras usted le paga, puede ser incluido en la solicitud de crédito. Pero mucha atención con este dato. No podría hacer la solicitud hasta el próximo año en la temporada de impuestos. Es por eso que el IRS recomienda guardar los recibos pagados a los centros de cuidado, a los DAKERS, a las casas de cuidado, a los programas de antes y después de la escuela, el after school, para presentarlos juntos con la forma 2441 en la forma 1040. Durante el próximo año, los padres también pueden solicitar un pago único bajo la extensión del crédito de cuidado para hijos, en caso de preferirlo en esta forma. Y tenga presente que el IRS comenzará a enviar pagos de crédito tributario por hijos a partir del 15 de julio de este año, como parte del plan de ayuda. Cuénteme en los comentarios qué opina de esta información. Suscríbase a este canal. En otras noticias, Estados Unidos alcanzó la vacunación completa del 50% de su población adulta, a la vez que continuó el descenso de los números de contagiados y muertes diarias por el COVID-19. En la batalla contra la pandemia, que dejó ya más de 590 mil fallecidos desde el comienzo del año pasado, según los datos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades del CDC, por sus siglas en inglés, el 50% de la población ya está completamente vacunada, lo que se supone que más de 129 millones de personas, mientras que el 61.6%, más de 158 millones, tienen al menos una dosis de los sueros disponibles que ya se inyectan. Mientras tanto, uno de los asesores principales de la Casa Blanca contra la pandemia, Andy Slavitt, marcó el dato que se supone un enorme hito en todos los esfuerzos que se ha hecho en Estados Unidos, ya que afirmó que cuando llegaron al poder, ese número era del 1%. Este gran avance ha permitido que las autoridades sanitarias señalaran la semana pasada que las personas completamente vacunadas ya no necesitan llevar mascarilla en espacios exteriores e interiores. Algo parecido, con cierto recelo, por la población tarda más de 16 meses de mascarilla obligatoria. ¿Usted dejó de usar mascarilla? Yo no. Yo prefiero seguir usando la mascarilla a pesar de estar vacunado. Pasando a otra noticia. Alrededor del 66% de los republicanos creen que Donald Trump debería volver a postular su candidatura para la presidencia en 2024. Según una reciente encuesta, los partidarios de Donald Trump están atentos a los movimientos del magnate, quien, a pesar de no tener acceso a las principales redes sociales, ha buscado vías propias para difundir sus declaraciones. Una de estas son las entrevistas en medios tradicionales de Estados Unidos. Otras son en plataformas creadas por él mismo. La primera plataforma fue bautizada como From the Desk of Donald J. Trump para difundir declaraciones sobre el acontecer diario. Desde ahí, Trump se pronunció por el hecho de que la comunidad científica y civil está pidiendo ahondar sobre la teoría de que el COVID-19 se habría originado en un laboratorio de Wuhan, China. La hipótesis, cuando Trump la dijo, recibió duras críticas. Asimismo, la segunda iniciativa del presidente tendrá el formato de una red social que podría ver la luz el próximo 4 de julio. De hacerlo, contaría con los republicanos que apoyan una posible candidatura y que quedaron plasmados en la última encuesta. Sin embargo, los pasos del republicano están siendo vigilados desde el bando demócrata. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, inició una investigación criminal a la organización Trump por los supuestos maquillajes de activos para obtener concesiones de préstamos. El expresidente respondió a través de su sitio web catalogando la decisión como una cacería de brujas. ¿Qué opina usted de estos temas? ¿Va a guardar los recibos para poder recibir más dinero si usted paga el cuidado de sus niños? ¿Qué opina de Donald Trump? Y vacúnese. Así es que, amigas y amigos, muchas gracias por seguirnos en este canal. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que usted esté bien informado. Además, si usted tiene su negocio, aquí le damos unos consejos comerciales bastante buenos. Síganos en el canal, suscríbase. Nos vemos en el siguiente video.